Fiumba 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 Parqueito Parqueito Siguiente misión que sería aquí con este compa Con Hank No sé como se llama ¿Cómo cojo? Me preocupa que ya no te lo tomes en serio Pero Jota, tranquilo Mira Kid Kid no hace más que llorar Se está poniendo un poco pesado ¡Cállate ya! No tengo otra lección de historia para ti Escucha, ¿recuerdas a Senghi? Con sus barcos del tesoro intentando reunir riquezas para los Min ¡Dime! Sí, señor Ba, claro que sí Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta, respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Senghi Tiene un capitán llamado Lincoln Y el muy cabrón desaparece con su barquito El Chao Yan, lleno de juguetitos, ¿sabes? Y planta el culo justo aquí Esclaviza a todos los lugareños ¡Pero Senghi! El muy cabronazo hunde su pequeño imperio en unos años ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason Son muy astuto, pues el tesoro El tesoro Nadie sabe dónde está, ya no está en el barco Y Lincoln, el cabrón, desapareció Todos buscan esa mierda desde entonces Incluso los putos japos pusieron la isla patas arriba buscándolo Así que no te entretengas, J ¿Mmm? Espabila Suerte Vale, que tengo que entrar, ¿no? Ok Me voy a poner mi arquito Mi arquito, dije ¿Por qué acaso? ¿Y para allá que? No hay nada Vale, no hay nada ¿Entramos? Ok Esto se me acabará derrumbando encima Esto se me acabará derrumbando encima No mames, no Todo menos esta misión ¿Ya puedo dejar empujar? Por favor Vale, ¿cuántos hay aquí? Aquí hay uno ¿Cabeza? Aquí no vamos a seguir nada ¿Ok? Ok Nada por allá ¿Lo estoy haciendo? Ya pura flechita Ya pura flechita ¿En serio? Hay un meme que dice Me vale verga Oh, oh ¿Qué estoy dando, cabrón? No puede ser que estoy dando A ver La verdad es que no hay ningún humor para una barbacoa La verdad es que no hay ningún humor para una barbacoa La verdad es que no hay ningún humor para una barbacoa Uff Vale Me va aquí Recupero, recupero Vale, aquí hay un tesorito, espérate Vale, me llevamos pistillo, pistillo Vale Y es por acá, ¿no? Vale Tengo un francotirador, ¿no? Sí, claro que tengo Esta luz Te está quedando conmigo Francotiradores, debo ir con calma Te debía dado, cabrón Vale ¿Todo el hocico? Vale Vale, esta misión a la Moon Knight se le va a complicar bastante Si no mejora lo que es Si no mejora lo que es armamento se le puede complicar bastante a la Moon Knight O digo, ya de ya Ah, pues si ya puedo pasar Eh Si, si Si, si Espérate, espérate Espérate Oh de puta Y es que? Bogazo O es inmortal, qué pedo y votando y y y y y y y y así vale aquí que, ah tengo que buscar vale, esperamos listo puta madre vale 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 y aquí ah coño este idiota lo siento ah Perdón, pero tú te quemas, perdón, pero tú te quemas, no, hombre, esto ahorita, 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 ahorita tienes el cuento papu, vale, atraviesa el campamento, vale, lo que va a ser sigiloso, vale, solo estoy haciendo, no tengo nada que ver ahí, eh, no, 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 antes de que me salga mal esto, vale, mentira, vale, me dio un francotirador de arriba, ¿no? Ese güey me la va a pelar, ahí, lo sigue midiendo, hostia. A ver esa Me estoy dando, cabrón Vale Solo me queda, solo Uh, kit médico Me gusta Uh, balitas Vale Vale Trechas, dos Vale Ok Oh, ya llegamos aquí Vale La brújula, la brújula Dale, dale Pues sí, te abro La brújula Eso es amor Oh, oh Lo siento Pero, era cosa ¿Eras tú o yo? Lo siento ¿Y el de dragón de como? Esto se vende bien La verdad sí Vale Un tortugui Sin salida Sin salida Claro Aquí Mira Aquí, te acercas aquí Abres esto Ajá ¿Y ves? Ahora Vamos, no, pues Tú dale Sin miedo Sin miedo Sin miedo, compa Que el miedo Es para los cobardes Y el de como Oye, donde Oye Oye Que se me hace Que aquí va a haber gente Parkour Exploda las profundidades Mi world ¿Y tú qué? ¿Ves que no te iba a ver o qué? Más dragones De mochila llena Oye Vale Vamos bien, eh Vamos Hiper mega bien ¿Y eso qué es? A mí también Me da mala espina Ayuda Ayuda Hostia Qué guapo El templo Vaya No A tomar por culo Hostia Casi me cae En toda la cabeza ¿Me morí? ¿No? ¿Estoy vivo? Vale Párate Jason La pierna La pierna Cuidado Allí El tema A tomar Forza Quiero Bueno Por ahí Ya no voy a salir Exacto Hostia No lo vi Estaba Ando gilipollas Atraveso Vale Ya hizo Es hora de correr Porque Se va a caer Se cae Se cae El piumba Para allá No se cae Vaya Hostia No te vi Lo siento Lo siento Lo siento No te puedo hacer Tampoco Vale Siento que es para allá No se por qué A ver esto Hola que bonito A huevo Sabía que era para allá Corre Jason Corre Ya la recogí La tercera pieza Se cae Se cae Épicamente En vídeo A huevo Se cayó Jason Tiene que correr Jason Cuidado con la cabeza Y eso corre Con esa arma Chiquita Que sea No A la derecha Le vamos bien Vamos espectacularmente bien Aquí salto De fe Me caigo Salgo de fe Me has puesto Un localitador ¿Verdad? Eres mi alumno Favorito Apártate de mí Así que ahora Cortas tú el bacalao ¿Eh? Héctor Parece ser Que ya no soy El que manda Así que desmóntalo Todo Y Raja aquí De parte a parte ¿Quieres? Espera Espera ¿Qué decías? Tú cortas el bacalao Héctor Mira Parece que vuelvo a mandar Sí No rajes aquí Nah Bueno ¿Vas a encontrar mi cuchillo? Ya casi estoy Creo Ya casi estoy ¿Hablas en serio? Vale, vale Ya casi estoy Señor Mete la pieza De la brújula Muy bien Entonces me piro ¿Vale? Ten cuidado Ey No mamen Un 75% De los que ven Mi contenido No estás suscrito Al canal Si tienes huevos Dale al botón rojo Y si tienes muchos huevos Activa todas las notificaciones Y comparte esta madre Muchas gracias No I open up Ok Ok No Ilinko No a behaving Non a visualize No a Kevin No a No a No a No a Un 8% Gracias por ver el video.